Carmen, la ópera dramática en cuatro actos, será protagonizada por la mesosoprano Nancy Herrera y por el tenor Fernando de la Mora. Podrán disfrutarla de manera gratuita el público en general en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. Los días 9 y 11 de octubre, 7 y 5 de la tarde. Caballería Rusticana de Pietro Mascagni en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. El tenor y su pareja de elenco externaron su gozo por participar en el segundo festival estatal de ópera, Voz Mexiquense al Viento. La única solución que México va a salir de todos sus problemas, de todos estos problemas que nos laceran a todos los mexicanos, que nos ofenden a los mexicanos. La única solución es por medio de la educación y la educación no podría tener un sentido sin la cultura. Se vayan acercando cada vez más a todas las manifestaciones culturales y aplaudo que se les puedan dar esta oportunidad de venir a estos eventos sin coste alguno. El secretario de Cultura enfatizó la necesidad de difundir y estimular el gusto por las bellas artes de manera accesible a los mexiquenses. Ahora, acerca de la gira de los 25 municipios que será nuevamente, se hizo este año 2015, ahora en el 2016, estaremos definiendo, ya le estaremos avisando cuáles serían los municipios. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán.